... ...esta noche va de adelantos. Hoy vamos a poder ver en exclusiva el teaser de Un Nuevo Renacer, una película musical... ...que cuenta la historia de Concha Robles, actriz de teatro, cantante, poeta y una mujer adelantada a su tiempo, de gran éxito y fama tanto en España como fuera de ella, a principios del siglo XX. Para eso contamos con David Miralles, el impulsor del proyecto y, por cierto, además también compositor de la nueva banda sonora, aparte del proyecto cinematográfico, del Festival. También es la música que va sonando continuamente. Así que damos la bienvenida a David Miralles. Buenas noches. Voy a intentarnos mirar mucho hacia atrás. Está ahí nuestro amigo Freddy, siempre vigilándose. Buenas noches. No imagináis la ilusión que nos hace estar en este maravilloso auditorio, presentando este proyecto de largometraje, hecho con tanto cariño y con la participación de tantos almerienses. Antes de nada, mi primer mensaje quiero que sea en recuerdo de nuestro querido amigo y director Freddy Novillo. Hoy debería ser él el que estuviera presentando este acto. Por desgracia, nos abandonó recientemente, no sin antes hacernos prometer que su amada con Chita Robles volviera a pisar las tablas y a ser proyectada en la gran pantalla. Pues bien, querido Freddy, hoy, tanto ella como el pequeño Manuel Aguilar y tú, podréis ver desde aquí, arriba, cómo se cumplen vuestros deseos. En primer lugar, quiero agradecer enormemente la gran ayuda aportada por nuestro patrocinador, el Ayuntamiento de Almería, y a los responsables de la Concejalía de Cultura, Promoción y Turismo. También queremos agradecer a la Diputación de Almería y a los responsables del Área de Cultura por darnos esta oportunidad tan especial de presentar nuestro proyecto Un Nuevo Renacer. Y, como no, también nos gustaría agradecer el apoyo de todos nuestros colaboradores. Desde el primer momento se involucraron de tal forma que nos facilitaron de manera extraordinaria tanto los preparativos de producción como su puesta en escena. En palabra del propio Freddy, jamás he estado en ningún rodaje donde los actores, figurantes, peluqueras, maquilladoras, etcétera, trabajaran con tanto entusiasmo. Y eso se nota en el resultado final. Por último, pero no por ello menos importante, nos gustaría agradecer por su trabajo, talento e ilusión a todo nuestro equipo de documentación, actoral y de producción. Yo quiero también personalmente darles, me salgo un poco de guión para darle el agradecimiento y un fuerte aplauso, por favor, a dos personas que sin ellas la producción hubiera sido imposible. Antonio Casado y el indaliano Ignacio Maña. Pido un fuerte abrazo para ellos. Son para mí pequeños héroes en esta producción, son grandes. Y ya sabéis que os quiero mucho y que espero que este proyecto llegue a su fin con todo el equipo llevándolo a cabo. Y ahora llega el gran momento que tanto hemos esperado. Las más de 60 personas que hay aquí del equipo hoy con sus parejas han puesto todo lo mejor de su corazón para realizar este trabajo que realizamos en tan solo una semana y que llevamos trabajando ya más de un año y medio entre banda sonora y rodaje. Como digo, ahora llega el gran momento que tanto hemos esperado. Os dejamos con el teaser de nuestro largometraje musical, un nuevo renacer. Y esto solo es el principio. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.